Tenés que tener un poquito más de plata en la billetera para cargar ahora el combustible. ¿Cómo quedaron los nuevos valores? Los vas a ver ahora en pantalla. 188, me voy a parar de este lado para comunicarlos bien. Mirá, 188 con 10, la Super, B-Power 237, ese es el nuevo valor. La fórmula diésel, 216 con 30, B-Power diésel, 282 con 40. Y el GNC que hay que actualizarlo a ese precio, porque no está en ese precio, está un poquito más alto. Ahora lo vamos a consultar, pero bueno, llegan los conductores y se están enterando a esta hora, Tanito, de que aumentó aproximadamente 7, 8 pesos, es lo que nos dicen en el lugar. A ver, Celeste, carga siempre combustible, gracias por atendernos. Celeste, aumentó a las 0 horas, ya cambiaron el número, ¿no? Buen día, sí, aumentó anoche y bueno, hasta mañana cuando llegamos a la estación había subido nuevamente el combustible, pero era de esperarse igualmente. ¿Entre 7, 8 pesos? Aproximadamente, estaba en 181 la Super. La gente está optando por cargar Super y no B-Power, por ejemplo. Claro, está cargando más Super y no la B-Power que la Premium, porque sale un poco más económica. Y bueno, a veces llenan tanque, a veces no. ¿Cuánto sale llenar un tanque de una camioneta, por ejemplo? Y de 20.000 para arriba, y un auto 12, 13 lucas aproximadamente. Celeste, muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer.